¡Que viva el fútbol, Francucho! ¡Que viva el fútbol! ¡Que viernes en su palau! ¡Que lástima, peluanios! ¡Que viva el fútbol! Mina Sigue Mina y se emocionó y le quiere pelear Mina Se arrepintió ¡Tocase la Mina! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Gol, pedejo! ¡Vamos, River! ¡Bien, Mina! ¡Mina! ¡Mina! ¡Vamos, River! ¡Carajo! ¡Sí! ¡Se animó en el partido! ¡Todo arrancó Mina! ¡Gol! ¡Otra vez! ¡El goleador que le apareció a River! ¡Dice que está ganando el equipo de... ¡Vamos, record, Charralona! Excelente, Mina. Decíamos, River estaba usando bien la superiudad numérica. ¡Bien, bien, bien! Explotando bien a sus jugadores. Sobre todo cuando no aparece alguien en el libreto como Mina. Mina transformó una conducción en una jugada de gol. Lo detestó perfectamente Alario. Los defensores fueron para atrás. Alario saca la regla. Alario, 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 Alario. La buscaba el puerto que se resbalaba. Nasuti también. ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal, señores! Se resbaló primero por otro juguero. Por ahí estaba Kage. ¡Vámonos más! ¡Larísimo, boludo! ¡Bien, Driuzzi! ¡Bien! ¡Penal contra Driuzzi Alario! ¡Ay, no lo checa! ¡Vamos, Alario, querido! ¡Alario! ¡Alario, Alario, 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 Alario! ¡Hasta! ¡No, se la puedo creer! ¡Se adelantó! ¡Más de nuevo! ¡Más de nuevo! ¡Más de nuevo! ¿Cómo van a querer poner al asistente? ¡Más de nuevo! ¡Más de nuevo! ¡El asistente marcó inmediatamente! ¡Se adelantó! ¡Qué oscila Alario ahora! Insiste con la izquierda del arqueros. Al medio de la cruza. ¿Qué vas a hacer, flaco? ¡Ahí va Alario! ¡44 minutos! ¡A cero! ¡En cero! ¡No hay pedidos de invitación al arquero agarre! ¡Va a pegarle a Alario! Señores, sí señores! ¡Vo Alario! ¡Alario para otra vez el final! ¡Ya! ¡Ya fue! ¡Y Alario, Alario! ¡Alario, Alario! ¡Gol! 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 ¡Alario querido! ¡Siempre Alario! ¡Siempre Alario viejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Derriba! ¡El Rascoradio que ahora, ahora la cruzó y ahora la metió! ¡No te ríos! ¡No te ríos! ¡Dos 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 ríos! ¡Gol! ¡Dos ríos! 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 ¡Driucci! ¡Bien cabezón! ¡Bien D'Alessandro! Otra vez en el Seba, en el Seba Driucci la armó, la armó y la armó a D'Alessandro ¡Vamos, carajo! El nuevo goleador, este tiene River, Sebastián Driucci Mirá como lo bancó D'Alessandro, eh Es tuyo, Gallardo, estos goles son tuyos Este es el desenlace, tiene D'Alessandro, es que no dijo de los tiempos, o sea, Grijante, porque tenía segundos para esperar, para medir, para calcular Pero esto lo hace un gran jugador en este marco, además, con un equipo que regresaba ¡Driucci! ¡Bien cabezón! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira vos, culiao! ¡Oh! ¡La saco el de arriba! ¡Para qué ponen jugadores en el palo justo! ¡Para colmo! ¡Te puse la grande T! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Vamos River, querido! ¡3 a 0! ¡Los jueves! ¡Los jueves! ¡Los jueves! ¡Bueno muchachos! ¡Imagino que contentos! ¡Buen triunfo! ¡Buen triunfo de local! ¡Si se hacen hecho a los jugadores la culpa no es nuestra! ¡Así que bien River! ¡Pusimos todas las ganas! ¡Ganamos 3 a 0! ¡Bien eh! ¡Bueno! ¡Que partido malo! ¡No! ¡Fue bueno este! ¡Este fue el buen partido! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Bueno gente! ¡Contentos eh! ¡Tres puntos que quedan en casa! ¡Se jugó bien! ¡Un poco desnaturalizado el partido por la expulsión! ¡Y bueno! ¡Cuando es así hay que ganarlo loco! ¡Bueno! ¡Felices! ¡Y a seguir por esta senda River! ¡Que venimos bien! ¡Y todavía nos queda mucho por jugar este ario! ¡Bien por Driuzzi! ¡Bien por Driuzzi! ¡Que justo ahí está hablando! ¡Bien por Driuzzi! ¡Estos goles son de Gallardo eh! ¡Son de Gallardo! ¡Los hizo él por bancar al pibe! ¡Bien Mina! ¡Mina! ¡Me encanta Mina! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Tienes cosas de re locos ¡El cabezazo en el travesario! En fin Voy a dejar unos saluditos que tengo por aquí que me pidieron para Germán Alegre para Miguel Torres de Río Primero para Tomás Petraca para Nereo Bustos Valentín Chamás o Chamas no sé Daniel Mendoza y para Pablo y Leo de Jovita dice que viven en Río Cuarto así que para todos ellos ¡El saludo grande! y no se preocupen a los que nos saludé porque vamos a tener muchísimos videos y voy a tratar de ir saludando a todos los que los que lo piden ahí abajo en los comentarios así que espero que le des un me gusta que lo compartas al video para que todos estemos disfrutando de esta victoria millonaria me encantaría estar en el Monumental no puedo lo vivo de esta manera como muchos otros hinchas de River lo hacemos ¡El saludo para todos! ¡Nos vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos River querido! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!